Thomas Muster y Stefan Edberg, dos jugadores característicos, cada uno en su estilo, carismáticos, que es lo que suele decirse carismáticos del circuito. Stefan Edberg, uno de los más veteranos en el año de su despedida, después de haber sido y de ser de los más laureados. Thomas Muster, de los de mejor progresión y sobre todo de absoluto dominio en tierra batida. Así es que esta superficie del Queens y Herba no es la que más se adapta a sus condiciones. Así es que el partido en principio, a pesar de que Muster es el número dos del mundo, creemos que tiene un favorito como es Stefan Edberg. Saludamos, buenas tardes, José Edizo Mandarino, no sé si estás de acuerdo con esa apreciación. Sí, sí, totalmente. Yo creo que vamos a ver un gran partido hoy, ya que tenemos enfrente, en este momento aquí en pantalla, a Edberg, como podemos ver, que está pasando por, no es que sea ni mucho menos viejo, pero por su segunda juventud, diría yo. Ya es su último año, ha decidido abandonar el tenis ya definitivamente profesionalmente, por supuesto, pero nos ha sorprendido, pero que muy gratamente, ya que en Roland Garros ya lo ha demostrado, ha hecho un gran Roland Garros, y ahora en Quiz no lo está haciendo absolutamente nada mal, todo lo contrario, viene de ganar unos buenos partidos, como es contra Ivanisevic, contra Martin, y bueno, yo no me extrañaría que Edberg, si juega bien aquí, inclusive si puede ganar este torneo y a lo mejor hace un buen resultado en Wimbledon, pues es capaz de volverse a meter entre los diez primeros casi sin querer, ¿no? Si bien es verdad que está intentándolo, pero muy, muy fuertemente, la preparación para Wimbledon, se lo está tomando muy en serio, tiene muchísimas ganas de terminar este año haciéndolo muy bien, y enfrente, pues tiene, ¿qué os voy a decir del monstruo este que tiene enfrente, no? Múster, que lógicamente no es el múster de tierra, aquí hierva, yo creo que baja, pero bastante, bastante su nivel, pero que siempre es un gran luchador y será un digno rival, por supuesto. Así es, Tomás Múster, que todavía no tiene en su haber ningún título en hierba, sí en superficie rápida uno, pero en hierba ninguno, acaba de comenzar el partido, y por tanto la expectación ha comenzado a revivir una confrontación más del máximo interés. Es el primer punto que ha ganado el austríaco, y atendemos, pues, al transcurso de este partido. Nuevamente, segundo saque. Quince iguales. Vamos a seguir viendo a un austríaco que tratará de ganar sus puntos. Básicamente, desde el fondo de la pista, tirará disparos largos, procurará mover a Edbert, en tanto que el jugador sueco, en cuanto disponga de su saque fundamentalmente, y también contra el saque del rival, se irá aproximando a la red. Sí, es indudable que esa será la tónica del partido, y por eso, pues, yo, aunque nunca me gusta, como es lógico, opinar, adelantándome en los acontecimientos, sí tengo que decir que Edbert, si todo corre normal y no pasa absolutamente algo anormal, lógicamente debería ganar este partido, ¿no? Yo creo que Múster no se ha convencido aún de que sí podría jugar bastante mejor de lo que juega en hierba, porque no saca nada mal. Aunque haya cometido ahora una doble falta. Exactamente. No volea mal, porque ya lo ha demostrado, pero no tiene todavía ese instinto, digamos, de jugador de hierba de irse hacia adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos ya que Edbert, pues, a la menos pensada, pues, lo va a aprovechar, un segundo saque que no era muy fuerte, pues, lo aprovechó y se ha ido a la red y ha ganado el punto. Es punto de break. Punto de break para Estefano Edbert. Y el error no forzado de Thomas Múster provoca el primer break del partido. Así es que se adelanta el jugador sueco que está, como decía Mandarino, está absolutamente concentrado, ha hecho una preparación muy concienzuda para ponerse a punto ante la próxima cita de Wimbledon y, desde luego, este torneo de Queens para él es una piedra de toque fundamental. Y ha hecho una competición excelente. Sí, sí. Bueno, tan en serio que se le ha tomado que, bueno, para los espectadores que no nos hayan oído estos días anteriores, tenemos que decir que Edbert ha vuelto a... no digo a contratar, ni mucho menos, porque son casi padre e hijo, digamos. Han llegado a un acuerdo con su ex-entrenador Tony Pickard, a pesar de que Tony Pickard es el actual entrenador de Peter Korda, pues han llegado a un acuerdo para que, durante este torneo y Wimbledon, hasta Wimbledon, pues lo vuelva a entrenar como desde que prácticamente comenzó su carrera, ¿no? Sí, ayer lo comentábamos, que Tony Pickard estaba encantado, que había comenzado con Estefan Edbert y había estado con él en los mejores momentos, cuando era número uno, cuando ganó tantos torneos de slam, y que, por supuesto, ahora en su despedida, cómo no iba a estar junto a su discípulo. Estaban los dos realmente encantados, a pesar de, como decías, que es el coach, el entrenador de Peter Korda, el checo. Segundo juego. ¡Vamos! Ayer cometieron bastantes dobles faltas. El juego clásico de Estefan Edbert, un buen servicio, y eso que era un segundo. Bolea perfecta. Es el dueño y señor, el maestro de las voleas, y sobre todo las voleas de revés, pocos jugadores como Estefan Edbert son capaces de ejecutarlas. Se indicaron que había votado fuera. Sí, fue por un pelín, pero se le fue, sí. Habían jugado los dos muy bien, el resto de Thomas Muster fue muy bueno, y además potente lo que provocó el error de Estefan Edbert. Y ahí tienen, la volea de revés. Totalmente super natural ese golpe de él. Va a ser una confianza tremenda. Mira qué bonito, qué bien se pone el lado. ¡Oh! 40-15. Ahí erró en el resto de Thomas Muster, no era demasiado complicado pasar la pelota. La quiso liftar mucho para bajársela a los pies, pero me quedó demasiado corta. Y juego. Tan solo ha sido capaz Thomas Muster de hacer un punto contra el saque de Estefan Edbert. Sí, suele entrar siempre un poquillo frío Muster en estos casos, sobre todo en este tipo de pistas. No le da tiempo, digamos, de, así como en tierra, le da tiempo de calentar más aquí, tarda un poquillo más hasta que entre, hasta que entre en juego. Y no se le puede dar la más mínima oportunidad que realmente se caliente porque es cuando empieza a carburar y es siempre peligrosísimo, aunque en este momento no sea, esté jugando lógicamente en su superficie preferida. Pero ya lo he demostrado ayer con Woodford un... ¡Oh, qué gran punto! Formidable, formidable. Espectacular 100%. Y además... Muy bonito. Se ha lanzado como una auténtica gira por la pelota. Desde luego no será un especialista, pero la garra que tiene este jugador... Además que está totalmente pasado y qué muñecazo le pega, grandísima bola. Ahora lo vamos a ver mejor todavía, cómo le pega, qué muñecazo le da. Qué bonito. Desconcierta por completo Estefan Edbert. Desde luego, si vamos a ver todos los puntos de Muster como ese, tenemos espectáculo asegurado hoy. De verdad. Grandísimo punto, muy bonito. Y eso es lo que consigue en ocasiones desesperadas a sus rivales, porque es que toca todas las pelotas. Sí, no da por perdida ni una bola de gol. Y si esto ocurre aquí en Hierba, imagínense lo que es en tierra, que le da más tiempo para reaccionar, para iniciar carrera, para golpear, en fin. Una pesadilla para cualquier rival. Juego en blanco. Veía que la neta aquí me parece Edbert, pero no se la dan. Pues juego en blanco, dos juegos a uno a favor de Edbert, que lleva ese break de ventaja. Y que por tanto dispondrá del saque en el siguiente, para situarse con 3-1. Pero decíamos que efectivamente Tomás Muster no es un hombre que se desenvuelva con demasiada comodidad sobre esta superficie, pero hemos visto los detalles que tiene. Y que si él tuviese mayor confianza, si quizás se esforzase un poco más en preparar el partido sobre Hierba, pues posiblemente sería tan temible como sobre esa superficie lenta, sobre la arcilla. Pero está claro que él tiene una estrategia en su quehacer profesional, que es en ganar cuanto más mejor sobre tierra batida, que es lo que a él le resulta más natural. Y aunque se pudiera preparar más para superficies rápidas, desde luego la hierba es la superficie sobre la que menos se juega en toda la temporada. Así es que, bueno, pues es una manera como otra cualquiera de planificar su futuro. No le da excesiva, no le presta excesiva atención a la hierba. Y a pesar de lo cual es el número dos del mundo. Ha llegado a ser también número uno. Como también, tiempo atrás, años atrás, lo fue Stefan Edbert. Comienza el sueco sacando en el cuarto juego. La revolución no era nada mala ni mucho menos, al contrario, era bastante buena, pero ahí está él con su revés, su golea de revés, que es excepcional. Ha sido un golpe extraño el del resto de Tomalmuster. Él ha bloqueado un poquillo, pero se le ha ido por un centímetro. Hasta él ha dudado que se le hayan cantado mala. Ha sido muy simple si se le ha ido. Hombre. El primer error que comete Stefan Edbert. Y le volé a revés. Se quebró un poco, se quebró la muñeca un poquillo. Me dio la impresión de que es que miraba a Tomalmuster y que perdió un poco de vista la pelota. ¡Pau! Doble falta. Una cada uno. Ya decíamos que en los partidos anteriores, en las rondas anteriores, se habían indicado buen número de dobles faltas, faltas de saque. Así es que creo que fue ayer cuando Edbert perdió siete puntos de saque. Sí, contra Todd Martin. No estaba muy seguro con su saque, ¿no? Bien, es verdad que, bueno, quizás ahora no esté sacando muy fuerte. Está intentando, yo creo, meter un poco más el primer saque. Y da la impresión que lo mete más que ayer. Ayer falló muchísimo el primer saque, quizás porque intentaba sacar un poco más fuerte, ya que Martin tiene, pues, una muy buena devolución. Qué amortiguación perfecta. Ha acariciado la bola, la ha tusado y casi, casi le ha sobrado la raqueta. La podía haber cogido y depositarla con la mano en el otro lado y hubiera sido lo mismo, el mismo efecto. Tres juegos a uno a favor de Estefan en este comienzo de partido, en esta primera manga de la semifinal. En la otra semifinal también les ofrecemos en directo a este partido. Wayne Ferreira, sudafricano, contra Boris Becker, alemán. Ahí ha llegado un pelín atrasado. Pero ya hemos visto cómo se ha empezado a decidir toda la música de subir a la red. Totalmente diferente ayer, o sea, hoy ya se ve que como que se ha convencido que tiene que ir para adelante si no está perdido. Y que además tiene sus opciones, que tiene sus posibilidades jugando en la red. Error no forzado, Estefan. Quizá con uno de sus golpes más débiles, relativizando la expresión, como es el directo. Aunque Estefanedo la verdad es que tiene pocos golpes débiles, tiene pocas fisuras. Sí, es un jugador bastante, bastante completo. En la línea. Muy bien. Ya el primer paso no era bastante difícil, aunque era un poco en el medio, pero era rápido y bajo. Y aquí había tenido que levantarla la bola. Muy bien. Lo veo quizás un poco más puesto a Muster hoy, que estos días pasados. Eso, lógicamente, pues, es la repercusión de haber jugado unos cuantos días. Ese sobre hielo y esa devolución que tiene el jugador de revés. Cuando larga el brazo es peligrosísimo. Su revés, listado también. Bueno, es que, claro, son tantos golpes y tan buenos. Es tal la perfección de su escuela. Aparte, tienen muy buenos los dos revéses, tanto cortado, ahí se ha ido muy lentamente. La bola era muy lentamente, se ha quedado un poco vendido. Decía que tiene un revés que, claro, lo hace perfectamente cortado, como también lo es lista, ¿no? Entonces, ahí es de la confianza que tiene realmente en ese revés. Que puede hacer prácticamente cualquier golpe. Juego para Muster. Dos Muster, tres Edbert. Está bien el partido. La verdad es que no pensábamos que fuese a reaccionar tan rápidamente Thomas Muster. Porque si recuerdan ustedes, si vieron el partido disputado ayer de la ronda de cuartos de final. Y si no, pues se lo contamos. Thomas Muster, por ejemplo, tardó muchísimo en reaccionar en el encuentro contra Mark Woodford. Contra el australiano. Perdió el primer set Thomas Muster por 6-1. Y apenas dio tres raquetazos. No había despertado todavía. Después sí. Después, a medida que pasaba el tiempo, y lo que a él le resulta mucho más propicio, empezó a entrar en calor, empezó a moverse, empezó a reaccionar. Y también la resistencia de Woodford, el más veterano, por cierto, de ese torneo, empezó a minarse. Entonces coincidieron la curva de ascenso de Muster con la de ascenso de Woodford, y claro, se acabó Woodford. Sí, sí. Aparte que aquí él tiene, me imagino que independiente de todo eso, que realmente es cierto que él debe, debe, debe tirarse para adelante como sea. O sea, él sabe que si aquí contra Ekber no lo hace, pues es que Ekber lo va a estar presionando constantemente. O sea, en la más mínima lo va a tener ahí arriba. Entonces, claro, él para contrarrestar ese tipo de táctica, pues tendrá que irse él a la red para que no se venga el otro, evidentemente. Entonces, yo me imagino que eso es lo que está haciendo ahora, intentando ir un poco más hacia adelante para que no se le venga Ekber adelante. Que es donde es realmente peligroso. Estamos ya presenciando el sexto juego. Hoy Ekber está realmente sacando bastante mejor, no es que esté sacando muy fuerte, pero está sacando bastante colocado. Y sobre todo, muy importante además aquí en hierba, pues metiendo mucho primer saque. Bueno, se la ha quitado de en medio. Ha sido un error de Ekber, lo tenía relativamente fácil. El saque había sido muy bueno, lo había tirado al cuerpo de Muster. Y la toma que nos ofrecían era excelente para apreciar cómo se había encontrado con la pelota encima, pero bueno. Sí, es que esas bolas así, medias no muy fuertes y bajas, que la tienes que pegar, digamos, o amortiguar, la tienes que jugar tú. No puedes jugar de contragolpe, pues no son fáciles ahí en la Renault. No, y menos de derecha para Ekber. Es una volea que la suele perder bastantes veces. Aquí en Rebella es otra cosa. Lo que acaba de hacer Thomas Muster, estaba completamente desbordado, estaba ya casi desarbolado, vamos a verlo de nuevo. Y la única opción que tiene, que reflejos, era tirarla al cuerpo de Ekber. Sí, no se la esperaba de luego de ver. Es una bola un poco extraña, lo que pasa es que lo encontró en el medio. Él tampoco podía dejarla pasar, ni mucho menos. Hizo lo único que podía hacer. Eso lo ha sorprendido también a Ekber. Bueno, bueno, buenísimo, claro. Pues dos puntos de Breit para Thomas Muster, que estamos encontrándonos gratamente sorprendidos por su capacidad de reacción. Ahora le ha pegado mal y, bueno, Ekber se creía que iba mala, pero ha entrado. Lo tiene pasada, lo tiene pasada. Y Breit acaba de romperle el saque a Ekber, así es que igualan. Está devolviendo bastante bien bajo, lo que le obliga a Ekber a volar, digamos, levantando la bola y, lógicamente, no pudiéndole pegar mucho la bola. Y ya le viene el segundo pase y ya ahí lo tiene más fácil Muster, ¿no? Pues ha recuperado su saque, tres iguales. Bien sacado el segundo saque. Uf, se ha ido un poco vendido. Tampoco se puede ir Ekber con cualquier bola a la red porque, lógicamente, Muster también tiene un gran pase, ¿no? Y si no es que sea una bola muy rápida, muy colocada, pues la mayoría de las veces lo va a pasar. O por lo menos lo va a forzar para que pasarlo la segunda vez. A pesar de que está jugando con segundos, pero... Sí, sí, sí. Ahí sí es cierto que Ekber ha podido incurrir un poco en precipitación. Menudo resto. Ha sido bueno, aunque diga Muster que no. No sé si se queja de la suerte de Ekber o si es que cree que ha sido mala, pero... No, no, se está quejando que fue a votar, lo vamos a ver. Yo lo voto en la línea. Yo lo voto en la línea por fuera un poquillo. La decisión está tomada a 15 iguales. Pero aquí no hay protesta que valga. O sea que la bola no deja marca, no se baja el juez de silla, o sea que... No vale la pena enfadarse porque, además, lo único que gana es desconcentrarse. 15-30. De todas formas, los enfados no suelen causarle mucha mella a tomar el Muster. No, no, este... No tiene ese problema. Ni un primero. Al contrario, yo creo que lo que le hace bien a él a veces es enfadarse y que el público se meta en contra de él. Sí, sí. Y entonces cuando juega mejor. Se le ha escapado por un pelín. Pues dos puntos de break nuevamente para... Para Edbert. Pero sí, eso que decías de Muster es cierto. Ese es el entrenador de... De Thomas Muster. Ronnie Leitsger. Van saqué. 30-40. Una oportunidad de break. Aún. Para Stefan. En la línea. Pues nuevamente, un break de ventaja lleva a Stefan respecto a Thomas Muster. Lo había hecho muy bien en la Austria con el juego anterior. Había recuperado la ventaja perdida. Había recuperado el juego perdido. Y ahora otra vez se encuentra con la fatalidad de tener que esforzarse al máximo y tratar de recuperarse de nuevo. Pero lo que decíamos antes es cierto. Thomas Muster en cuanto las cosas están en contra. Y más, si el público también está en su contra, es como una especie de estimulante. Y reacciona siempre de una manera como pocos, pocos jugadores lo hacen. Es más, la contrariedad es para ir a una cicate, lo que decías antes. Bueno, pues 4-3. El servicio siguiente para Stefan Edbert. Quien, por cierto, en las 7 ocasiones en las que se han enfrentado, en todas ellas, se ha impuesto el sueco. 7-0 a favor de Stefan. E incluso, contando con que de esas 7 veces, 4 han sido sobre tierra. Lo que pasa es que eso debe ser hace mucho tiempo. Bueno, sí, la última vez fue... No, bueno... Sobre tierra, sobre tierra. La última vez fue en Montecarlo, en el 94. 94, sí. O sea, hace dos años. Sí, ahí realmente, yo creo que fue prácticamente cuando él empezó a no perder en tierra. Porque el 95 ya llevaba... Había perdido una vez y ganaba 50, vamos, en tierra. O sea, esos 12 torneos que ganó. O sea, que este hombre cogió la racha ahí y fue imparable, ¿no? Prácticamente hasta los días de hoy de Roland Garros, que fue este año, no pudo defender su título y perdió antes, ¿no? Pues yo no sé si pesará en el ánimo de Muster el hecho de contar con 7-0 en su contra. Sí, 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 yo creo que sí, porque hay que tener en cuenta que a veces no es realmente porque, en este caso podría ser, pero vamos a suponer, no es porque sea muchísimo mejor Egbert que Muster y por eso le lleva 7-0. Es porque hay veces que entre los propios jugadores, vamos, entre los jugadores, un tipo de juego, un tipo de jugador en especial, pues le viene mal a uno y no hay manera de ganarle, ¿no? Aunque inclusive Muster fuera superior, vamos, o sea, hay veces que no hay manera. Y yo creo que esto, porque no es normal que esté 7-0 a favor de Egbert, ¿no? Jugando así tampoco es muy extraño, ¿eh? Sí, de verdad. Porque incluso con segundos, ha jugado de momento en los tres puntos con dos segundos, un primero solo, pero con los segundos también, no tiene ningún inconveniente el sueco en ejecutar su tradicional saque-volea y además que volea, como esa última que acabamos de ver. Uy, lo que acaba de hacer Tomás Muster. Pues a la pobre niña que estaba ahí al lado, pues le tiene que haber pasado raspando, vamos. Pero estás hoy, eso no... Claro, está muy pegado. Voy a intentar, si sí es posible, lógicamente de aquí, de sentadito, cómodo, como estoy yo, pues es muy fácil verlo, ¿no? Pero de vez en cuando, sobre todo en una segunda bola, pues debería intentar algún globo, porque además los hace muy bien, tanto de revés como de derecha. Muster tiene un globo listado muy bueno. Y no sería malo para él, porque Egbert, sobre todo en la segunda bola, se va muy hacia adelante y se cuela mucho, vamos, se pone al lado de la red, se cuela la red, como lo hemos visto en esta bola anterior, ¿no? Entonces un globo lo podría pasar. Lo había cogido mal. Qué rápido el reflejo, es decir, como ha visto que estaba un poco pasado Muster y entonces el bote pronto era la solución más eficaz. Si se vuelve incómodo, ya no se puede volver. Claro. Ha estado muy listo, muy rápido el reflejo. Es difícil, porque es un bote pronto además, o sea que es una bola complicada, pero la ha hecho muy bien. Ahí, muy bien, muy bien, frente. Pues el resultado, ya saben, es 5-3 en este primer set a favor de Edbert y 15 iguales en el noveno juego. De nuevo un segundo saque. Los dos, la verdad es que los dos están utilizando pocos primeros. Muy lento, muy lento. La bola esa es muy lenta, le da mucho tiempo a Muster para colocarse y pensar dónde se la va a tirar. O sea, tiene que irse un poquillo más rápido, una bola un poco más cortada y más basante. Yo te iba a decir, o bien un golpe más plano, más profundo. Ahí está. Ahí está lo que decías, pero claro. Bien jugado, bien jugado. Ante esa respuesta de Stefan Edbert es muy difícil el poder establecer ningún tipo de estrategia sólida. Pero el control que ha tenido Stefan Edbert para volear de revés de espaldas, en el aire y paralelo, eso es muy difícil. Eso tiene que intentar irse un poco más adelante. Muy bien, no importa. Uy, ahí ya tenía suerte, porque estaba en la bola Muster. Estaba en la bola, pero tenía mala suerte, le he dado una neta. Ni siquiera con malabares ha podido quitársela de en medio, pero bueno, no es extraño tampoco que Muster, en las situaciones más inverosímiles en las que se requiere la mayor perfección acrobática, sea capaz de devolverlo. En este caso, mala suerte para él. Iguales. ¿Por poquito? Sí, sí. Pero lo que debiera aplicar Muster lo hace Edbert cuando se cambian las tornas, cuando se invierte la situación y presiona Muster. Bien sacado. Si le está tirando al revés, no demasiado abierto, pero suficiente como para que se lo encuentre excesivamente de frente. Y en esas ocasiones, Stefan Edbert, restando, lo hace bastante peor. Bueno, pues 5-4, en el siguiente juego será Edbert el que sirva para ganar el primer set. Y no se puede decir que lo tenga todo hecho. Muster ha perdido dos veces su saque, una Stefan Edbert, y tal como están reaccionando los dos, podría perfectamente producirse otro break, en fin. Sí, sí, no hay, no se nota ninguna superioridad, desde luego, de un jugador hacia el otro, está claro. O sea, y vuelvo a repetir, y menos teniendo a este hombre que tenemos en pantalla al frente, que nunca se sabe, bueno, sí se sabe siempre sus reacciones, ¿no? Que va a ser siempre, hasta último momento, la va a luchar y la va a intentar, ¿no? Está claro. Lo ha demostrado tantas y tantas veces, ya que, por supuesto, no nos tiene nada sorprendido. Pero jueguen a superficies que jueguen. Ya sabemos que, lógicamente, las superficies rápidas no son su superficie preferida, pero siempre es un jugador peligroso, porque hay que tener en cuenta que es un jugador que está ahí, entre los tres primeros del mundo, y, lógicamente, aunque no juegue muy bien en pistas rápidas, siempre, vuelvo a repetir, es muy peligroso. Será un segundo saque. Me ha oído el pensamiento, vamos. Lo iba a decir antes, en el primer saque, cuando mira, a ver que era aquí, estudiando sus posibles enemigos en la final, si gana... Si gana su partido contra Ferreira, eso es lo primero. Pero iba a decir que Muster, en ese saque, es que hace Ego sobre su revés, debería intentar jugarla ahí, ahí, a la derecha. O sea, intentar jugar sobre la volea de derecha de Ego, porque cuando le juega sobre el revés, casi siempre Ego es la pega o no la falla, vamos. O sea, pasa que no es fácil, lógicamente, tierra donde uno quiere, evidentemente, no viene tan rápida. Ahí está, ahí está, lo ubicado. Perfecto, perfecto. Te está oyendo, te está leyendo las ideas, o bien, que será lo más probable, se haya dado cuenta perfectamente de cuál es la estrategia a seguir frente a Ego, tanto tirársela a la volea, a la derecha, como en esas aproximaciones a la red, el globo, del que, desde luego, es un maestro. Ahí está, break nuevamente. Y además, que break, no le ha dejado ninguna opción. Le ha roto el saque a Stefanetberg, además, sin que el sueco haya hecho un solo punto. Cinco iguales. Por eso no nos aventurábamos a dar ningún pronóstico respecto a cómo podía discurrir ese décimo juego. Ahora ya en el undécimo, se están invirtiendo las curvas de efectividad sobre la pista, y está en ascenso, claro. Es buena bola. El jugador austriaco. Sí, muy buena. Pero había sido una muy buena bola, cortadita, un poco corta. Lo que pasa es que ahí, Ego ha reaccionado muy bien, y le ha tirado un passing ahí, paralelo, de revés, perfecto. La verdad es que este punto ha sido excelente. Han tenido unos golpes muy buenos los dos, y sobre todo lo más interesante ha sido ver cómo establecían la defensa y el ataque. Cómo intentaban tomar la iniciativa. Se han estado buscando los puntos débiles los dos. Ha sido un juego muy inteligente. Desde luego lo interesante de estos dos jugadores y Muster, aunque habitualmente no es así, ahora se ve forzado a ello por el tipo de superficie y el tipo de rival, los dos jugadores no están en ningún caso pasando bolas. Están en todo momento atacando. Bien sacado. No se limitan a intercambiar a pelota, a peloteo, sino que todos y cada uno de sus golpes ahora están buscando conseguir el punto. Sí, sí, muy bien sacado. Esas son las posibilidades que no se les puede escapar a Eger con un 5-4 y su saque, porque en el momento que le dé un poco de confianza, vamos, que las acepta muy bien Muster, por supuesto que las agradece, ¿no? Y se agranda mucho enseguida, o sea, es muy peligroso. Y no me, vamos, ahora sí que ni me extrañaría que volviese a quebrar, ¿no? Lo está jugando más tranquilo. Sí, es una ventaja de 6-5 a favor de Muster, sobre todo. Tiene que sacar bien además Eger ahora, porque en el momento que saque un poquito mal y le dé posibilidades a Muster de poder devolver el saque, pues ya se le complica. Y además, como estabas apuntando, Mandarino, el haber tenido 5-4 a su favor y haber perdido su saque... ¿Y de qué forma lo ha perdido además? Sin haber hecho un solo punto. Un poco malamente, ¿no? De 0-40, eso mina un poquillo la moral en ese momento, ¿no? Y el otro al contrario, al otro le favorece, como es lógico. Y a Muster la verdad es que hace falta que le den poquitas facilidades, un poco recalos. Pocas dosis de confianza, pero se las toma rápidamente, vamos. Porque recordamos del partido de cuartos de ayer contra Woodford, el australiano lo estuvo bordando en el primer set, pero en cuanto mostró un ligero síntoma de debilidad, se acabó. Sí, se acabó. Ahí está. Nada a 15. O sea, lo de la volea derecha, desde luego, hace bastante efecto. Han sido tres ocasiones en las que se le ha tirado a la derecha y, desde luego, le ha salido muy bien. 15 iguales. Y está claro que Edward necesita muchos primeros servicios. Sí, ahora parece que estuviera sacando un pelín más fuerte. Estaba quizás solo anteriormente intentándola meter un poco más, pero ahora vemos que tiene que forzar la máquina. Lo que pasa es que, lógicamente, eso le provoca que cometa más errores, porque arriba es más, evidentemente. Esa era una bola que le ha desperdiciado a la muster, era una bola fácil de dar al revés. No es un error muy común en él. Uy, 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 qué descontrol ese saque. Sí, yo creo que se le ha tirado muy baja y muy adelante, demasiado. Es raro que no le haya parado el movimiento. Hasta aquí lo vea. Muy bien, muy bien. Con toques, muy bien jugado. Una bola difícil, le venía ya con media cortita aquí. Muy bien jugado. Sí, lo ha tenido muy bien muster, porque ha fijado a Edward, se ha quedado vendido. No sabía hacia dónde moverse y tenía que estar esperando a lo que hiciera muster. En la línea. EIS. 40-30. Vamos a ver. Dice que ha sido demasiado mala, ¿no? Sí, sí, no. So bad, dice que es muy malo al árbitro. Al juez. Vamos a ver si le hace la repetición. Él realmente está muy cerca de la bola. No le ha dado la repetición. Gran passing ahora por parte de muster. En la línea. Y punto de set. Punto de set para muster. Está siendo una primera manga realmente disputada interesante. Sobre todo porque este hombre está desenvolviendo, se movió bien en una superficie que no le agrada en exceso. Y demuestra sus recursos. Pues la empalmó bien, pero quizás la envolvió demasiado la bola y se le ha quedado un poco hacia abajo. La bola le va a tener un poquito a la red, pero peligrosísima, porque con set point, fíjate qué chance ha tenido ahí. La había empalmado muy bien la bola. De nuevo, segundo saque en un momento complicado otra vez para Eder. ¿Qué contro tan perfecto? Una volea de derechas. Es la volea quizás que él mejor, en el set o más de la derecha, que creo que es la peor volea de él. Cuando la tiene, si está muy cerca la rey, la tiene Alda. Ahora, que claro, evidentemente es una volea bastante fácil, ¿no? En general, esa no la suele fallar. Ahora, las voleas que van un poco bajas, ahí le duele bastante, ¿no? Ole. Eis. Ahora bien resultó muy bien el problema. Pruebe el primer eis que hace, además. Que es extraño, porque él suele hacer bastante más seis. Bueno, ha hecho dos casi seguidos, ¿no acuerdas? Para el 40-30. No es el primero. Pero vamos, quedan los primeros del partido. Sí, sí. Pero en estos días tampoco ha estado sacando muchos eises, ¿no? No. Yo no, quizás puede ser también, porque la, vamos, no ha llovido prácticamente nada en Londres. Estamos casi igual que aquí en España. Y está muy seco. Se puede ver la pista que está sequísimo. A pesar de que hace solo, pues eso, seis días que están jugando ahí en esa pista. Y fíjense, se ve aquí los manchones ya de tierra. Está muy, muy seca. Y, bueno, por eso quizás sea más lento y sea más difícil hacer eises, ¿no? Bueno, pues estamos asistiendo ya al tie-break. Con el primer punto ganado por Muster. Claro. Y el segundo. El segundo saque le da bastante tiempo a Muster para cubrir sus reversos, como en este caso. Y ahí lo vemos perfecto. Ayer, por ejemplo, en el partido de cuartos, Edbert tan solo consiguió cuatro puntos directos de saque. Hablando de los eises. Y en tres hechas, ¿no? O sea, no está sacando muy finamente, ¿no? Fíjate, fíjate. Muster forzándolo. Sí, sí, Muster cogiendo la red, ¿eh? O sea, arreglándose ante Egbert. O sea que... Es que esto lo ha sorprendido, porque en un tie-break y que Muster se muse tan agresivo, de nuevo está aprovechando al máximo sus posibilidades. Porque si presiona y consigue... Tenía ya un mini-break y ahora presionando ha sido capaz de estabilizar a Edbert. Y lleva ya 3-0, es decir, un break de ventaja. Aunque acaba de perder la mitad de la ventaja. Sí, pero lo ha hecho bien. Le había pegado slide ahí, cortado, y se le iba a meter otra vez a la red. Está convencido que tiene que ganar la red. Y eso yo creo que en esta pista es muy importante. Un buen saque. Ahí está. Como ha cambiado la trayectoria de la pelota con la volea baja. Ha sido quizá uno de los puntos más importantes para Muster. Tanto por el punto que ha ganado, como por la seguridad que le da el saber que puede volear así. Es una volea muy dificultosa. Pero él la suela se la viene y además en estas pistas casualmente el que puede lograr ese control, ese stop volley, que digamos, ese control de bola en la volea es muy buena porque la bola no bota nada. Uy, qué horror ahora. Uy, qué horror por parte de Edbert. Pues 5-1. Le podía haber pegado la bola perfectamente y se me hubiera dejado pasar pensando que se iba a odd. Ahí le ha fallado el ojímetro y Edbert lo puede pagar esto con el set. Pero además que es que es un punto muy importante. Podía haberle pegado perfectamente. Además estaba bien para pegarle ahí porque tenía la pista abierta. Tenía muchas posibilidades de haber ganado el punto. Pues a dos puntos de ganar la primera manga Tomás Muster. Con unos 5 es difícil que se le escape de luego. Como se le escape se tendrá que cortar las vendas, por lo menos las de la raqueta. Sí, parecía, parecía. Sí, que me había pegado mal y... Que le pegaba mal y que entraba. Sí, sí. Le ha venido al cuerpo y... 5-2. Es todavía suficiente ventaja para Tomás. Con sus dos servicios puede ganar el set. Lo que son las cosas que... Este tiebreak lo ha jugado como realmente se tiene que jugar en hierba. O sea que vuelvo a repetir, quizás me estoy poniendo un poco pesado en ese sentido. Pero bueno, como que está jugando... Es que el jugador de hierba aquí parece Muster y no Equio, ¿no? O sea que... Fíjate que el set ha ganado. Eso lo decíamos un poco al principio. No se le puede dar la más mínima ventaja a Muster porque se la aprovecha, vamos. 7-6 para Muster. Muster y cuidado porque este hombre con ventaja es más peligroso aún todavía. Ya es peligroso cuando va abajo, pues cuando va ganando es tremendo. Tomás Muster es el primer favorito del torneo y por tanto quedó exento en primera ronda. En segunda se enfrentó al francés Guillaume Raúl. Se emplearon tres sets y además lo pasó realmente mal. Más de dos horas y media de partido. El austríaco finalmente venció por 6-7 con 5-7 en el tiebreak. El segundo 7-5 y el tercero 7-6 con 7-2 en el tiebreak. Así es que esa primera piedra de toque para él fue fuerte pero la pasó bien. El segundo partido lo disputó contra el ruso Andrei Olhovski. 6-2-6-4 para Muster. Relativa a comodidad. Y el tercer partido jugado que fue en la ronda de cuartos de final contra el australiano Mark Woodford, uno de los Aussies, el número uno del mundo en dobles. Y se empleó el total de los sets posibles. 3-1-6, 7-5 y 6-3. Así es que contra hombres ya de la categoría de Edbert haber conseguido ganar el primer set por 7-6 después de haber tenido muy mal el panorama, haber podido perderlo cuando Edbert consiguió aventajar el 5-4, pues esta remontada, esa victoria parcial, desde luego puede convertir a Muster en el claro favorito del partido. Habíamos dicho antes, cuando comienzo, que para nosotros era favorito Edbert, por superficie, por trayectoria, pero nos está sorprendiendo Tomás con su espléndida adaptación a una superficie complicada, como es la hierba. Primer punto del segundo set y el saque de Edbert siempre de escuela. A la contra. ¿Cómo dices que son esas coletas? ¿Una quebradora? Una quebradora. La verdad es que la ha dejado con la cintura para el cuerpo, el troco para un lado, las piernas para otro. Me ha roto. Bueno, eso no lo ha querido hacer, básicamente, pero bueno, ahí está. Como que no ha querido, sí, pero si se quiere, siempre. La verdad es que le ha salido ahí perfecta. Sí, sí, ha sido muy buena. Lo ha hecho con toda la idea. Por lo menos me parece. Juego en blanco para Estefan. A ver cuánto le dura esta fuerza. 1-0 al comienzo del segundo set para Estefan Edbert, que, por cierto, en el encuentro que jugó ayer frente a Tom Martins, salieron cita dos de los hombres con mayor número de recompensas al juego deportivo, al fair play, a los gentlemen, los señores de la pista, pues se juntaron los dos que prácticamente han acaparado los premios al juego deportivo en los siete últimos, siete últimos años, prácticamente. Sí. Sí, Edbert fue recompensado como jugador más deportivo en los años 88, 89, 90, 92 y 95. Y Todd Martin en el 93 y en el 94. Y además, este último año también Edbert recibió la recompensa como el jugador más deportivo de la última década. Se ha querido tapar en exceso al revés Tomás Muster y por eso, reculando, reculando, falló. 1.30 1.30 1.30 1.30 ¿Qué amortiguación tan extraordinaria ha conseguido Estefan Álvaro? Esa es una buena verdad, sí señor. Quizás es lo que debería ser más veces, en el sentido que si él, la volea derecha que no la suele decidir, la juega más, la ha intentado jugar al fondo de la pista y es cuando le da la posibilidad de pasarlo a él. En este caso es más difícil pasarlo a Muster, pero cuando la tiene por ahí es difícil. Pero podría ser una labor, lo que pasa es que también no es fácil hacer estos volleys así continuamente. Pero ya ha hecho tres o cuatro y las ha ganado todas. Todavía dos puntos de break para Estefan. Mala suerte la que está teniendo ahora el sueco porque lleva un nada 40, la red le ha traicionado y ha perdido dos ocasiones consecutivas de haber roto el saque de Muster. Todavía una posibilidad más de Estefan para conseguir el break. Dos más. Dos saques más. ¡Buen saques! Saque abierto. Lo ha hecho desplazar muchísimo. Y de nada 40 al iguales. Está defendiendo bien Tomás. Error de Edbert, se desplazó con tiempo de sobra. Pero otra vez más el golpe directo, el golpe de derechas, le traicionó. Ventaja para Muster. El primero del partido justo en el momento más oportuno. Y uno iguales. Ha dejado escapar Estefané de ver una oportunidad desde luego de oro para haber comenzado a encarrilar el segundo set. Ha tenido nada 40, bien por errores, bien por mala suerte, bien porque Muster no se ha dejado al final. Se le esfumó esa posibilidad, esa ocasión. Y vamos a ver si es capaz de encontrar otra igual. Difícil parece. Por muy poco se le ha ido, de luego. Se le nota ya con muchísima más... Evidentemente va ganando, ¿no? Aunque ya va muy bueno, pero se le nota bastante más confiado. Vuelve a ver la bola out. Dice que todas las veces ocurre lo mismo. Ahora le ha dicho que el otro dice, ¿qué voy a hacer? Le dice, ¿y para qué estás ahí sentado? Solo para sujetar el micrófono en la mano. No, porque el juez de silla sí puede revocar la decisión del niño. Lo que pasa es que no, como no hay marca, no hay bote, pues se hacen un poco los locos a veces, creo. Sí, es verdad que esa bola no es tan fácil por el ángulo para el juez de silla, ¿no? Porque está totalmente del otro lado, pero a veces son un poco claras. Bueno, dos juegos a uno para Estefan. En este caso el saque ha sido fundamental. Ha conseguido buenos puntos, a pesar de las protestas de Thomas Muster. Pues ya les habíamos contado que 7-0 a favor de Edbert, y es que comenzaron a rivalizar ya hace 10 años. El primer partido fue en Gastad, año 86, sobre tierra, ganó Edbert 6-3-7-6. El segundo en Forest Hill, todavía. Los últimos años vivió ese de Forest Hill en Nueva York. Estefan de Durvencio también en Dos Ed, sobre tierra. El siguiente partido también fue sobre tierra, año 90. En la Copa del Mundo por equipos, Estefan Edbert se impuso en dos sets también. Año 94, Open de Australia, sobre otra superficie completamente distinta allá, sobre superficie rápida, dura. Estefan Edbert 6-2, 6-3, 6-4, en tres sets seguidos. En Monte Carlo, año 94, Estefan Edbert en tres sets. En ese caso fue sobre tierra. 95, Indian Wells, Estefan Edbert, todas las victorias han sido para el sueco en tres sets. Y también en el 95, Copa Davis, victoria de Estefan en dos sets. En este último caso, sobre Moqueta. Y el 7-0 parece que no le está haciendo mucha mella a Muster de momento. De nuevo, hoy está Muster bastante mejor que estos días pasados, que lo hemos visto. Está con mucha más confianza. Realmente ve la posibilidad, sobre todo después de este primer set, que puede meterse en finales perfectamente. Y lo veo yo, pues bastante suelto, digamos, largando el brazo, con mucha confianza. De segundo saque, yéndose a la red. Ha perdido, pero eso ya demuestra un poco de la confianza que está teniendo en estos momentos, ¿no? ¡Fuera! ¡Fuera! Se quedó con el brazo demasiado laxo, no lo sujetó bien, y por eso se le escapó la pelota. 40-15, punto para el empate, dos. Buen saque, buen saque. Dos iguales. Está jugando muchísimo mejor que en los otros partidos. En efecto, Thomas Muster está muchísimo más concentrado. Sobre todo que le ha cogido pronto el tranquillo. Está jugando, bueno, independiente de que está jugando todavía un poquito como hombre de tierra que es, pero sí es verdad que el tiebreak lo ha jugado perfectamente. O sea, como la más mínima posibilidad de esa red se ha ido, o sea que, pero que muy bien. Y en general lo está haciendo, vamos, pero que muy bien. Dos saques más para Edberto con la cinta de la red. Excelente el resto. Bien, es verdad que Edberto no está posiblemente en su mejor día. No está sacando muy bien, y eso, bueno, es su base, evidentemente, y sobre todo en estas pistas, claro. Mientras no saque bien, pues ya no puede golear cómodamente, ya permite que Muster lo pase y, bueno, así está el resultado. Pues lo tenía y si la bola fuera dentro, pues seguramente no llegaría ahí porque no la estaba esperando ahí de globo, ¿no? Segundo saque. Problemas, pues, para el sueco, cada vez que tiene que desarrollar el juego a partir del segundo servicio. Algo más desconfianza, ahora mismo se ha quedado en el fondo, después un segundo saque, cosa que es bastante difícil en Edberto, ver lo que hace en el fondo con un saque. Este mismo approach que ha intentado irse hacia adelante, pues no lo ha hecho muy bien. No, salió tarde. No, salió tarde. Ahora sí, muy bien sacado. Es el cuarto punto directo de Estefán. Nuevamente, segundo servicio. Ahí sí jugó mejor, el envío era mucho más profundo y eso le permitió llegar con tiempo de sobre la red y, lógicamente, forzar a Muster. Pero en cuanto se queda un poco corto o tarda en arrancar, Valento está perdido. Veis, dos en un mismo cuello. Y además el mismo saque. Repetición de la anterior. Tres, dos. Con ese punto directo de esa que sumaba ya cinco en total. Y de todas formas Estefán, aunque posiblemente no esté hoy en su mejor partido de este torneo, pero está jugando de una manera bastante regular, que es lo que suele hacer siempre el jugador frecón. No es hombre que se deje vencer por la adversidad. Desarrolla un tenis, un juego bastante homogéneo, bastante equilibrado durante todo el partido. Aunque en este caso le falté a lo mejor ese destello de brillantez, sobre todo por los primeros que no está consiguiendo vencer. Sí, y además, en los momentos importantes, como pudo haber sido el 5-4 y su saque, y en el tiebreak luego, pues no estuvo muy fino. Quizás ahí es donde se ha notado un poquito ese, vamos a llamarle, pequeño bajón. Cuando realmente era, cuando más lo necesitaba. Quizás, pues eso, con un poco de desconfianza, porque no está muy fino. Porque él no es de los jugadores, como tú bien dices, irregulares, o que juegan mal, muchos, muy seguido. Pues pasa así, un juego, dos. Lo que pasa es que la casualidad que este momento fue uno de los momentos muy importantes. que, lógicamente, pues, le puede costar el partido, ¿no? Porque 5-4 y su saque, y perderlo, y luego perder el set, pues... Yo creo que eso ha sido uno de los pocos golpes sin excesivo control que ha ejecutado Muster. En la línea, y yo tengo mis dudas. Desde luego no van a ser muy airadas ni profusa las protestas de Edwin, pero me pareció que votaba casi fuera, ¿eh? Me pareció que le ha hecho mella a Edwin. En el anterior punto, con el que seguro que no estaba muy de acuerdo. Pero, vamos, son afecciones pasajeras. Según que uno ha jugado, ¿con qué serenidad, con qué sentencia fría, sobre todo? Sí, se ha adelantado mucho, pero ya veo que aquí volea muy forzado, y en vez de dejarla botar la bola, para que no se pudiera recuperar Muster, pues, la ha voleado desde ahí del medio de la pista. Muy bien. Era muy difícil sacarla de tan abajo. Lo que pasa es que como era de revés. Piso que el saque no había sido muy potente, aproximadamente no había llegado a 150 kilómetros por hora. No había llegado a ningún caso a los 140 por hora con el saque. Son relativamente fáciles, sin embargo, las ha echado las dos afuera, ¿no? Y esos regalos, pues, al final te pasan factura. Pienso acá ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues, pues, si acaso se le ocurría a Edbert tirar la cruzada y se la jugó. Ahí estaba el otro, ¿no? Tenía dos posibilidades. Al izquierdo a la derecha, el Muster optó por la derecha, pues, acaso... Y salió adelante porque pensó que ya le iba a hacer una dejadita ahí, cruzada, ¿no? O sea, pero lo debe haber visto de reojo. Buen saque ahora. Buen saque. Buen saque. Buen saque ahora. Buen saque ahora. Ahí tiene más problemas. Uff. Eso sí que es una devolución. Eso sí que es un disgustio. Porque el saque no era nada malo. Lo que pasa es que lo... Bueno, era un poco centrado. No era muy angulado. Estaba... Ni se movió prácticamente Buster su sitio. Ahora la empalmó perfecto aquí. No tuvo que desplazarse demasiado. Fue. Por si acaso, Buster se jugó al resto. No lo dudó mucho. No trató de defenderse, sino simplemente de atacar. Pero, bueno, ya llevaba mucha diferencia en su contra Thomas Buster con un 40-15. Pues, bueno, era una opción que tomó. El set, este segundo, va discurriendo sin mayores problemas. Tan solo ha habido una ocasión en la que se ha llegado al iguales. Que fue en el segundo juego. Pero en el resto de los saques, cada uno lo ha ganado con relativa comodidad. Ha habido un juego en blanco, el primero, que consiguió Edbert. Y después, sin demasiados problemas para uno o para otro. Sí. Este fan Edbert es, en cualquier caso, un hombre excepcional. Aunque ahora mismo sea el número 26 del mundo. Muster es el número 2. Pero es el... No sé si es el único jugador, ahora mismo, de los que están... Boris Becker... No, ni siquiera Boris Becker. que, por lo menos, ha ganado un torneo al año en las últimas 10 temporadas. O sea, como mínimo un triunfo anual, cuando no ha sido... eso es lo mínimo, claro. Cuando no ha sido más. Y poquitos, por no decir ningún jugador actualmente, puede exhibir tal palmarés. Sí, lo que es evidente, además, es que... Son muy, muy, muy parejos. Hay una competitividad tremenda. Ahora mismo, en Madrid se está realizando un circuito satélite, ahí en la Federación, y en el proyecto de Incha Martín, el cual... Yo estoy asombrado porque la mayoría de los partidos, en pista rápida, no bajan de dos horas a dos horas y media. O sea, que son todos disputadísimos. Eso demuestra también que a esos niveles, que son indudablemente más bajos que estos, pues hay una igualdad tremenda, ¿no? Es quinta. Fuera. 15-30. Sí, vamos, lo que estabas comentando, que ya no es fácil ver partidos con 6-0-6-1... No, no, que va, en absoluto. Yo te digo que a esos niveles, pues se podría ver más desigualdad. Sin embargo, es tremendo la cantidad de partidos que se están viendo, ¿no? Y aquí pasa un poco, yo creo que estamos... ¡Uf, qué error, qué error de Ever! Uf, uf, uf. Tenía el punto hecho para situarse con 15-40, una ocasión excelente para él, y la ha desaprovechado. Todas las pistas para él y... Pues era un momento muy importante del partido. Eso yo creo que es... No mirar la bola, seguramente. No la ha mirado. Lo ha visto tan claro y tan fácil que a lo mejor ha descuidado mirarla y, bueno, fíjate dónde la ha mandado. Buena bola, sí, sí. Ahí lo tiene. Fuera. Fuera. Muy bien. 40-30. 40-30. Es una oportunidad muy importante la que ha perdido en el punto anterior, Edgar. Sí, le daba el... Sí, le daba el... ¿2.2? Sí, el 15-40 era. O sea, bueno, podría ser el set y a lo mejor hasta el partido. Esa bola. Esa bola. Fue un poco más fuerte, digamos, que a Muster, ¿no? Sí, sí. Bueno, por aquella relación de vecindad, entre otras cosas. Es de la CID y Hernández. Es uno de sus jugadores predilectos, vamos. Y la gente, lógicamente, como sabe que es el último año, pues, le da pena, quizás, no verlo más en las pistas, ¿no? Doble falta Error importante también ahora de Muster Esta doble falta Pero que muy importante además La primera oportunidad de break Que se le presenta a Edbert en este segundo set Y segundo saque para Muster A ver si a Edbert se le mete Fuera, la tirada a la derecha de Edbert Lo hizo muy bien en el austríaco Error porque no era una bola muy difícil Pero teníamos garantías de que fallase Edbert Tirándose a la derecha que de otra manera Sí, eso está claro Iguales, otra oportunidad que ha dejado escapar O que ha pasado por delante de la raqueta de Edbert Sí, señor, sí, señor Ahí se le ve bien Pero este tan de voleas Si vemos la repetición otra vez Es que está volviendo a medio metro de la raqueta Vamos a ver, a ver si lo vemos La bola era larga, buena Pero aquí un globo en ese momento ahí Claro que es, vuelvo a repetir Es tan fácil verlo de aquí Pero es que ahí se había plantado ahí A lo mejor lo hubiese cogido en un globo Esa es la tira delante Muy bien Segundo punto de break Y dos saques más Juego para Edbert Ha conseguido aprovechar su oportunidad Y se sitúa con 5-3 El público encantado No desaprovecha esta oportunidad que tiene Igual que la desaprovechó en el primer set Cuando tuvo 5-4 y su kusake Porque no es que esté jugando muy bien realmente O sea Pero es una ventaja lógicamente muy considerable Esperemos que la aproveche Que justo fue el segundo servicio Prácticamente en el ángulo Votó sobre el ángulo del cuadro de recepción Tan justa que hasta Yo creo que Muster falló el golpe Porque se sorprendió De que A lo mejor se quedó mirando el bote Y no En vez de preparar bien el golpe Le ha tirado a la red Un poco deficientemente está sacando Edbert Sí Mucho fallo en el primer saque Debería aprovecharlo más Muster ahí Segundo saque Eso es lo que le pasa La desconfianza Ya cuando se tira Y ha dejado hasta la bola Que se la está tirando mal Ese es el globo Ese es el globo Casi hay globo Con ese globo Pero medio Medio globito Medio globito En contrapié Él tiró un globo quizás Pero Era todo lo que podía hacer De esta forma le ha sorprendido a Estefan Sí ¿Te acuerdas Edison De un punto similar Cambió por completo No era ni globo ni nada por el estilo Lo que se tiró al suelo Sí, sí El segundo jugo Volé Volé Sí señor Con una auténtica cierra Con una exhalación Lanzándose sobre la pelota Aunque estuviese Casi rozando el suelo Ha volado demasiado al medio Ahí Qué bien la ha envuelta la pelota Como la Lista Bonita toma Adiós Hasta él casi se sorprende Viendo que bien le pegado Pues está completamente metido En harina En muster No quiere que se le escape Edbert Después del break Conseguido en el juego anterior Tiene la oportunidad De recuperar esa ventaja Ahora le ha votado Quizás un pelín mal Y le ha tirado Pero le ha tirado Un golpe fortísimo Le ha pegado mal Claro Le ha votado un pelín mal Y le ha mandado Pero Pero que muy fuera Todavía una oportunidad De break para muster ¿Había votado mal? No, se fue a auto el saque Sí Por segundo saque A ver qué hace muster ahora A cubrir revés Uy, muy a medio Uy, muy a medio Dos botes Y pegó en la red Además En el net Ha salvado Edbert Dos puntos de break En contra Ahí le ha tenido Muy bien muster Porque Se había Había escondido su revés Le podía haber dado Un passing Entonces era juego Muy alto Y muy al medio Además Lógicamente No habrá querido Meterla ahí Pero bueno Le salió mal Pero tuvo su oportunidad De poder haber hecho Una muy buena devolución Ya iba a protestar Porque Ya había levantado los brazos Como diciendo A ver si me la van a cantar Otra vez buena Bien Bien Es que hay una Ahí cuando llega Llega tan bien Ahí a cubrir ese lado Que es lógicamente El lado de la cubrir Aquí Muy bien De revés Fuego Fuego y set Ha aprovechado Pues ha tenido su chance De muster De poder quebrar Pero no ha aprovechado Esa devolución De su segundo saque De Edbert Pues ha estado Con sus oportunidades Tomás muster De hacer lo mismo Que en el primer set De darle la vuelta De cambiar el signo El sentido Del marcador En este segundo set Aunque al final Se defendió Como gato panza arriba Muy bien Estefan Edbert Un hombre muy sereno Muy seguro Que como decíamos Aunque no sea El momento más brillante Pero está desarrollando Un tenis muy regular Muy homogéneo Y eso a la postre Pues también le tiene que dar Alguna alegría Como haber resuelto El segundo set Y forzar la disputa De un tercero En el que se resolverá El título Y por tanto El pase a la final De este torneo de Queens Una vez más Lo comentábamos antes Un tercer set O sea Está predestinado Que todos los partidos Vayan a tres Ahí demuestra Vuelvo repetir Otra vez Esa igualdad Que hay Quizás actualmente Pues Edbert Está jugando aquí Por decimosegunda vez Es la sexta ocasión En la que llega A disputar una semifinal Que no está tampoco Nada mal La primera fue La anterior fue En el año 92 Este jugador sueco De 31 años Tiene aquí Un registro De 32 victorias Y 11 derrotas Así es que Sexta Semifinal En el Queens Un torneo Que Ganó En el año 91 Los mejores resultados De Stefan Edbert Este año Han sido cuartos De final En Scottsdale Perdió Frente a Sandon Stolle Después de haber ganado A Todd Martin También cuartos de final En Roma Ganó a Ivanisevich Y perdió contra Kreishek Y en San Polten Perdió Frente a Slava Dosedel Y bueno Su partidazo En cuarta ronda De Roland Garros Hasta perder Con Partidazo Contra Michael Chang Y después Perdió Frente a Mar Roset Es una buena temporada Para Eber Desde luego Impecable la volea De revés Nuevamente Y hace Hace que sea Un bastión Infranqueable Cuando se Sitúa Al lado de la revés Sí, sí Pena que no No nos la repitan Porque Es de escuela De luego Cada vez que le pega Prácticamente Es Es Como Realmente Se le debe Pegar una volea De revés Ha llegado Tardo Podría haber Levantado Porque yo me Tenía que Haber un poquito Más de lift No tenía que Haberle pegado Con tanta potencia Sino simplemente Haberla colocado Pero después De hacerlo Más difícil Suele ocurrir Que se falla Lo fácil Buen saco Ahora Un parte Bien De esto más Sí, el primer El primer Primero Y otra vez Por cuarta ocasión Empleando Segundo servicio Ha sido un punto Hermoso Bien jugado Por los dos Y El pequeñísimo error De haberla tirado Corta Es lo que le costaba Ver el punto Pero lo habían jugado Los dos Ciertamente Muy bien Sino un buen punto Fíjate Muy bien 1-0 Está muy relajado Cuando La verdad que Muster está jugando Bastante bien Thomas Muster Como Estaba Estaba comentando Al principio Del partido Que el día Que Tome Conciencia De cuáles son Sus posibilidades Y se convence Realmente Sobre cualquier tipo De superficie Seguro que Consigue más éxitos También es otro jugador Que está Casi casi Al fin de su carrera Le pueden quedar Dos años Un año Dos años De estar En la cumbre Los jóvenes Aprietan mucho Sigue teniendo Afiras Corrupias A su alrededor Como son Becker Bueno Pizampras Número uno Becker Chang Agassi Más luego Los otros jóvenes Y por tanto Ya un hombre Que se acerca A los 30 Como Muster Bueno pues Lo que pasa Que durará Un poquillo más Que los demás Lógicamente Porque su físico Es bestial O sea Es un hombre Que ha demostrado Ya muchas veces Que su poderío físico Es lo que le ha hecho Ganar muchísimos partidos Entonces quizás Podría durar Un poquito más Pero sí Está claro Que Lo volvemos a repetir No No Necesariamente Lo tiene que hacer mal En estas pistas Yo creo que puede mejorar Y Y él mismo Yo me imagino Que poquito a poco Si realmente se convence Que lo puede hacer Pues lo hará bastante mejor Es la mejor racha De momento Con el Saki 30 30 30 Falta de pie Aparte no ha sido buena Pero falta de pie otra vez Es que creo que es con el segundo pie Que hace el agua Falta de pie Si con el derecho Olé Esa esfera de evolución Que Que posiblemente buscó En ese En ese punto de break Que tuvo en el segundo seta Para poder quebrar Ahí a A Egber Y colocarse nuevamente En el partido Que la falló Es una bola Que la suele hacer bien Esconde el revés Y le larga el brazo Si no toca la red Si no llega a tocar la red Era un pasín impresionante Había Se había abierto mucho Sabía que le iba a llegar Un saque muy abierto A su revés Y por eso se colocó A un metro de Fuera de la pista Para golpearla cómodamente Segundo servicio Empezó bien Elber Con tres puntos En los que jugó Con primeros saques Y a partir de ahí Nada Pero vaya segundo Como le ha salido Muy corto Botando muy alto Obligando a salir De la pista A Muster Para finalmente Ganar el punto Y el juego Uno iguales En el set Definitivo Ambos están Rivalizando Por llegar a la final Del torneo de Queens Tercer juego pues De este tercer set Sacando Tomás Mux Y cometiendo doble falta La segunda En el partido El austríaco Está claro que Los intercambios De bola Los peloteos Más o menos largos Aquí tampoco son Excesivamente largos No le va nada bien A Edver Segundo saque Le asustó Casi entra Pero El golpe fue Manolo La empaló mal Tomás Muster Y yo creo que Gran parte Del Punto Se ha debido A la presión Que ejerció Edver Al aproximarse La red Yo creo que Se le hizo Perder de vista A Muster La pelota Si es una bola Bastante difícil Esa De responder Muy cortada Arrastrándose Levantarla No es nada fácil Aparte que A veces No la miras Que sea muy bien Porque estás viendo De reojo A veces Que va a ser el contrario Si se te viene La red No te viene Y bueno Provoca que le des Ese cañazo Pues dos puntos De break Para Edver Después de cometer Doble falta Muster Segunda además En este juego Si Comenzó con doble falta Y en este cuarto punto Otra doble falta Está costando este juego Y No debería dejárselo Escapar Error no forzado De Edver Que emite un extraño Sonido No sabe casi Como ni enfadarse Se enfada con gracia Ahora Es que no aprovecharlo Esto es Además que es un juego Que bueno Ahora lógicamente Son muy importantes Todos los juegos Pero Un break en el tercero Siempre Duele Esa es buena Y encima Tocando la red Un poco llorona Ha sido la pelota Y el punto Pero ha conseguido Lo que quería No la esperaba Muster esperaba Una cruzada Será como paralela Independiente Que ha tenido un poquillo De suerte En el sentido Que ha tocado la red Pero No hubiera llegado A ningún caso Sí, no hubiera llegado A ningún caso Evidentemente Él pensaba Que se iba a venir A cruzado La alegría De Edver Sí, una cosa Es que sea El jugador Quizá más educado Más correcto Y otra cosa Es que Que sea un témpano De hielo Que sea un board Que apenas expresaba nada No, no Él Por lo menos La alegría Sí es capaz De expresarla Como estamos viendo Sí, sí, yo lo creo Y durante estos días Lo hemos visto Sobre todo El primer Vamos El partido Que comentamos Antes de ayer Que jugaba Contra Ivanicevic Que bueno Lo ganó A fuerza De motivación Personal Ahí Se autoanimaba Constantemente Sí, fueron tres sets Con dos stay breaks Sí, tres sets Siete, seis En el tercero Y bueno Muy, muy animado Porque comentamos Que está Está queriendo hacer Muy bien Y él sabe Que es su última oportunidad Y lógicamente Está muy, muy Se está preparando Muy concesivamente Para intentar Hacerlo lo mejor posible Porque esta es realmente Su última oportunidad Que tiene un mérito Yo creo que enorme El sentirse así De esa forma Porque un jugador Que ya ha ganado Que ha ganado Wimbledon Ya O sea que dices Bueno y a qué aspira Este hombre Pues eso Pues se aspira A lo mejor A ganar nuevamente Wimbledon Lo que es increíble A la altura De haber tomado Esa decisión Ya de abandonar El tenis Por respeto al público Y bueno Su afición Que lo adora Ahí en Londres Y todo eso Eso es Prueba de Su respeto Por el público Su respeto Hacia sí mismo Sí Su profesionalidad Que siempre Lo ha demostrado De muchas formas Ahora es curioso Como en el historial De Edbert No aparece ningún título De Roland Garros Fue finalista una vez Pero es otra de las espinas Que tiene clavada Sí No son No son todos los jugadores Que tienen O pueden Tener la satisfacción De decir Pues yo he ganado Aunque alternativamente En los cuatro Mejores torneos del mundo ¿No? Siempre jugadores Están sobresalidos Muchísimos En los En los En los Grand Slams Como puede ser El mismo Borg Que lo ganó Todo Sin embargo Nunca ganó Flash en medio O sea que Aunque es una cosa Increíble Pues la es así Y pasa a muchos Jugadores de ese tipo También ¿No? Que no han podido Lendel mismo No ganó nunca Wimbledon Y fíjate Si ha ganado Roland Garros Australia Flash en medio Lo gano Todo Pues no De manera que Pudiera ganar Wimbledon Un poquitín de suerte Con la red Vamos a ver Como termina el punto Botó en la línea Tenía 40-9 Y ahora 40-15 Y creo que la podía Haber boleado A ver Vamos a ver Me da la impresión Que la podía Pero se cree Que yo que Vamos a ver ahora Si Saca la raqueta O sea que la podía Haber boleado Pero Bueno 40-15 tampoco Es mucho problema Buen saque Buen saque Buen saque No estamos viendo Entre los jugadores Saques demasiado potentes 170 y tantos 180 por hora No llegan 3-1 Ventaja de Edberg Saque en el Quinto juego De Muster Doble falta Ha pegado Un pelín Ha caído Un pelín Ahí Muster Se lo veía Muy Al principio Muy motivado También Pero ya Como que le está Viendo las orejas Al lobo Qué listo ha estado Edberg Ha votado dentro Muy bien El punto Más interesante Desde luego Más espectacular De todo el partido De qué manera Se ha revuelto Cómo ha anticipado Su posición Cómo ha previsto Las relaciones De Thomas Muster Y Edberg Ha hecho un Maravilloso punto Además Qué globo Ahí se ve Qué globo Le ha salido O sea Porque el smash Era durísimo Le había dado Un smash Tirado un smash Muster Muy 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 fuerte Y la ha podido controlar Y meter ese globo Perfecto Como es el tenis Desagradecido Después de un gran punto Vierte que igual Es tan fácil Pierdes Uy Qué buen regalo Ahora Por parte de Muster Una doble falta En este momento En la quinta Sí Y aparte Que lo sitúa A 15-40 En la sexta La sexta La sexta doble falta De Muster Dos puntos de break Y bueno Ya con dos break Yo diría que prácticamente Lo va a tener Pero que muy complicado Digo prácticamente Porque es que con Muster Volvemos a repetir Pero ahí el revés Como funciona Como una auténtica Máquina de relojería Ya le ha permitido Tomar confianza a Edbert 4 a 1 Y dos breaks Esto Se le pone muy muy complicado A usted Vamos Ahora mismo Huele a Edbert Sí Huele a Edbert Huele a final Edbert Lo que desde luego Hombre No sé si tú también Estos días te has estado mostrando Muy partidario de Edbert Muy partidario Yo te veo Hombre Lógico Yo creo que no No solo yo Yo creo que todo el mundo Oye sin ir más lejos Tony Picard Que está feliz El entrenador de Edbert Sin ir más lejos Como comentaba antes Yo estoy Bueno Estoy haciendo un torneo aquí De satélite Del ATP Y bueno Estoy hablando Con jugadores y tal Y cuando le comento Lo que Los partidos que he comentado El día Pues y le decía No y ha ganado Edbert Ha ganado Y ha ganado otra vez O sea los propios jugadores Se sorprenden Y se alegran Porque saben que Están las últimas Porque a pesar de que Bueno están las últimas En el sentido de que Abandonan el tenis De que han anunciado En su retirada Pero todos los jugadores Pues se sorprenden De decir Pero bueno Que bárbaro Que bien Se alegran muchísimo Porque la verdad que Yo no creo que haya Ni un jugador En el circuito El cual no se alegre Que Ewer gana O sea que Ya ha cogido Ha cogido la carrería Ya es otro jugador Ya no tiene nada que ver Con los jugadores De los dos primeros sets Desde luego Ese punto que ha conseguido Con la volea Después de defender Un smash En el juego anterior Le ha transcurado Que buen saque Pues va embalado Va embalado Hacia la victoria Y el otro Pues Muster por su lado Pues ve que Lo que le está viniendo Encima también Pues a lo mejor Es la segunda Creo La segunda volea Que pierde Reves En todo el partido Prácticamente Desde luego Yo creo que Muster se va a recordar En ese 5-3 Aquella bola de devolución Que tuvo para el break Pudo haber sido el partido Aunque parezca mentira Que un punto Puede ser un partido Pero aquí en hierba Es así En hierba A veces un punto O un juego Pues te cuesta Te cuesta el partido ¿No? Que evidentemente Eso Pues claro Nunca lo vamos a saber Si es real Pero bueno Pasa muchas veces Es una hipótesis Aceptable Si, si, si Pero sí Muy bien Se le quedó Muy a media pista Muy a media pista Y muy lenta Permitió ni Colocarse muy bien A Muster Y se quedó vendido Bueno Que este jugador Es una fiera Que todavía no ha acabado El partido Que O bien Ace 40-30 O bien Todo es toro Hasta el rabo O bien No hay que vender La piel del oso Antes de cazar Eso está claro Y menos con Muster Lo que pasa Que viene claro también Que Edwards es otro jugador Este mismo juego Ha sacado Posiblemente Su mejor Juego Ha sacado Tres primeros Dos han sido Semeis Y el otro primero Aunque ahora Respondida Por un gran Un gran Paso De Muster Pero ahí está Este hombre No se da nunca Por vencido Está claro Que vaya 4-1 Y saque en contra Ahí está peleando El primer cuerpo Muy bien Excelente El saque Con que inteligencia Lo ha hecho Lo ha tirado Al centro Del cuerpo Del Muster Para después Bolear otra vez De manera Imparable Punto Para el 5-1 ¿Veis? Pues parecía que había botado La línea Yo lo he visto Clarísimo La línea Puede haber cogido Así un poquillo Pero bueno Un ligero Un ligero Y educado Como siempre Gesto de contrariedad Pero no dice Ni pío Tampoco valía mucho Se le fue Sí Tampoco valía de mucho La protesta Él prefiere Seguir En la faena Aunque Le ha afectado Porque era una manera Estupenda De haber terminado El juego Y cuando a uno Le hurtan Un ace Que me partió Que era claro Pues siempre Hace pupa Otra vez A contra Muy bien Porque generalmente Él suele bolear Se le bolea Cruzada Por eso El Muster Siempre sale Se va ya corriendo Muy bien jugado Perfecto Esa sí es una quebaladora La cintura Para un lado Las piernas Para otro Muy bien Boleado Muy bien Buen sac Lo cazó Pero sin poder Pasar la voz Luego para Elber Cinco juegos a uno Para el sueco Que está A un solo juego De llegar a la final Tiene por tanto Tres oportunidades Para de manera inmediata Situarse En la final Conseguir la victoria En este partido Estas cuatro oportunidades Tiene Cuatro juegos consecutivos Ahora lo vio Ahora lo vio Ahora lo vio Que le iba a ser lanzadita Y Antes de pegarlo Ya Ahora lo vemos Sale hacia adelante Corriendo Muy bien Y el público Como aplaude Qué barbaridad Están completamente Volcados con Estefan La verdad es que el público inglés Es un público Gol El público inglés Es un público Muy agradecido Muy agradecido Aplaude mucho Aplaude casi todos los puntos Y eso Para cara al jugador Es de agradecer Pues No sé si habrá algún Ojeador De los equipos Nacionales Que están jugando Ahí en Inglaterra La Eurocopa Pero ese Chutazo de músculo Vamos Es de mucho De muchos pilates Aparte que a él Personalmente le gusta mucho El fútbol Sí Ahí No hay en duda No hay en duda Se está faltando Un aproximamiento Ahí de derecha Pero Se le frenó la bola Y se quedó muy vendida 40-15 Juego para Thomas Pero aún la ventaja es Es mucha A favor de Stefan Que lleva dos breaks En su haber Ha roto dos veces El saque de Thomas Muster Así es que Después de este 5-2 Herbert nuevamente Con posibilidades de ganar Su servicio y el partido No obstante Thomas Muster Estamos viendo Que es un jugador Que no en vano Y no gratuitamente Se encuentra En el segundo puesto De la clasificación mundial Que lleva un récord Impresionante Sobre tierra batida Aunque sobre hierba Sorpréndanse Ya lo hemos comentado En alguna ocasión Este año Por ejemplo Lleva Contando con sus victorias En ese torneo Cuatro victorias Cinco derrotas Sobre hierba En toda su carrera En toda su carrera Sí Sí Yo creo que además No sé si está En la estadística ahí Pero Él no Ha habido unos años Que yo creo que Ni venía Wimbledon a jugar No, no, no O sea Lo daba ya por Por perdido de antemano ¿No? Se preparaba En su tierra A su tierra Digamos Y no No venía ni a jugar Wimbledon ¿No? Uf Míralo No, si Este Todavía está vivo O sea Él no Él no se entrega De luego Ni abajo del agua Vamos O sea Es un luchador nato Y ahí está peleando Con cinco dos abajo Isaac en contra Sigue ahí luchando Y va a intentar Lógicamente Este break Nuevamente Sigue jugándose las tomas Muster Sin intentar Pelotear Desde el resto Esperemos que no se haya hecho daño Porque ese resbalón ha sido peligroso A dos puntos de la victoria Edberg Excelente El tiro de revés cruzado De Thomas Muster Muy bien Muy bien Muy bien La ha levantado La bola Una bola difícil Esa Era baja Muy baja Pero la ha levantado Con una fuerza Hay que tener Mucho brazo Para ejecutar ese punto Y mucha cintura también Mucha flexibilidad Anda bien de riñones Vamos Se mantiene en la misma distancia De la victoria Dos puntos todavía Ahí 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 le ha sacado Muy abierto Haciendo salto Ha sido muy bueno Y punto de partido Para Estefone Edberg Desde luego Seguro está recibiendo ovaciones En cuanto Gane Si es que gana Va a ser un estruendo Sí La gente Puede estar contenta Ahí está su mujer Hemos visto a su mujer Ahora en primer plano Desde luego El público Lo va a agradecer Poder ser Al final Ahí está Ahí viene Como tú Dices El buen estruendo Y su esposa Anet Desde luego Siempre es la primera En felicitar a su Contrario A su compañero El resultado Final del partido 6-7 6-3 6-2 Menos mal Que no nos ha hecho Quedar como Malos Pronosticadores Decíamos que Edberg era favorito En principio Pero desde luego Ha sido un partidazo El que ha jugado el sueco Se ha rehecho mucho En el tercer set Ha vuelto a ser quien era Y aunque anduvo Un poco eclipsado Un poco No digo desdibujado Pero casi casi En los dos primeros sets Aún ganando el segundo Pero ese tercero Ha sido formidable Como ha jugado el sueco Y todo un gesto De Thomas Muster Que espera que su rival Gracias por ver el video